Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, vamos con... estábamos en Begoña y ahora nos vamos al hermano. Anda, que menuda familia. Parece que les ha tocado toda la lotería desde que entró en el poder este señor Pedro Sánchez. Vamos a recopilar porque ya hay diligencias abiertas, ya hay una imputación, ya se marca directamente a este señor, al hermano, a David Sánchez, él utilizaba un seudónimo, que esto es, ya empezamos mal, David Azagra se hacía llamar, dice que es músico, se viene de San Petersburgo y justo le crea el hermano, 11 días después de que llega a la Secretaría General en 2017, le crea justo el cargo y a partir de ahí empieza el festival. Vamos a analizar esta figura, Sandra, que has estado investigando, qué es lo que ha hecho, cómo se ha nutrido, cómo ha obtenido dinero, cómo ha operado en el cargo, cómo ha intentado o ha directamente conseguido eludir el pago de impuestos, ¿qué pasa en torno a la figura del hermano de Pedro Sánchez? Bueno, la verdad es que, como bien decías, la historia de la familia de Pedro Sánchez da para escribir un libro, pero la historia del hermano también, porque tiene muchas vertientes, por un lado ese cargo al que, según denuncian algunos, habría llegado por enchufismo, por otro lado también habría que analizar, pues eso, el elevado patrimonio que tiene de dos millones de euros, luego hablaremos del curioso patrimonio para el sueldo que tiene, desde luego su traslado de domicilio fiscal a Elbas, a Portugal, presumiblemente para eludir impuestos aquí en España, para no pagar los impuestos en España, y luego otra vertiente que es el ascenso de aquellos que le han ayudado, que le han nombrado y que le han puesto en el cargo en el que está, o sea, digamos que toda esta historia tiene como muchas ramificaciones, pero bueno, hay mucha gente que a lo mejor dice, pero este señor, ¿quién es? Bueno, David Azagra, como bien dices, es un nombre artístico, el nombre real es David Sánchez Pérez Castejón, es el hermano pequeño de Pedro Sánchez, y bueno, pues por lo que sabemos él estudió en Estados Unidos el bachillerato, bueno, los estudios de secundaria, estudió allí y después se graduó en ICADE, y una vez que terminó estos estudios, esta formación universitaria, pues entonces él decidió ya dedicarse a la música. A partir de ahí lo que él hace, y además así lo cuenta el propio Pedro Sánchez en su libro En Tierra Firme, es, bueno, pues tomar lo que Sánchez calificó como una decisión valiente, apostarlo todo a la música, y se va a San Petersburgo. Allí se forma en composición y dirección de orquesta, se gradúa en el Conservatorio de San Petersburgo, y bueno, pues tiene completa su formación con estancias en otros países. ¿Qué pasa? Pues que en 2017, quiere volver a España, un año muy peculiar, porque como todo el mundo sabrá, pues es el año en el que Pedro Sánchez se hace con la Secretaría General del Partido Socialista, y como bien decías, pues ahí coinciden las fechas. Bien, Pedro Sánchez, las primarias que le dan a Pedro Sánchez en la Secretaría General son en mayo de ese año, de 2017. Y en julio es cuando se firma, finalmente, el contrato con David Azagra o con David Sánchez, como queramos decirlo. Ahí, entre medias, bueno, pues está la presentación de la propuesta, la valoración de candidatos. Había 11 candidatos y la Diputación de Badajoz elige, finalmente, a el hermano de Pedro Sánchez para dirigir o para coordinar las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, un cargo que después cambiaría a jefe de sección de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Claro, ya de por sí es curioso el nombramiento, porque estamos hablando de que había 11 candidatos y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cómo lo eligen? ¿Hay un concurso, una oposición? No. Es verdad que se exigen una serie de titulaciones, pero la decisión final recae en una entrevista personal, y así lo reconocen en la propia propuesta de contratación, que dicen que, bueno, que es verdad que el currículum que tiene, tal, pero sobre todo, y es la expresión que se utiliza de forma literal, lo que les lleva a dar ese puesto, dicen, es la respuesta a las preguntas que se le plantean en la entrevista, lo que ya de por sí, pues es curioso, que una vez más, en algo que tiene que ver con Pedro Sánchez, al final es la valoración subjetiva lo que tiene que ver, porque hay que recordar que en el caso de Begoña Gómez, cuando hablábamos de los contratos de Barrabés, ¿dónde los conseguía? En una fase subjetiva, en una prueba subjetiva, pues lo mismo pasa con este cargo, este puesto que se le da al hermano de Pedro Sánchez. Es curioso porque, oye, están también preparados todos, vienen todos con una actividad profesional y empresarial previa, que, hombre, todos pensaríamos y, hombre, pues entonces los cogerán por los criterios objetivos, ¿no? Pero no por la parte subjetiva. Aparte de que, efectivamente, lo cogen a esta persona por las respuestas a la entrevista personal, ¿qué ocurre a partir de ahí? Porque hay una polémica muy gorda, o hay un doble foco de polémica, lo bien que les ha ido a todos los cargos, de los cuales dependía, empezando por la propia persona que fabricó el enchufe y la persona que acaba siendo el jefe directo, todos del Partido Socialista, obviamente, del hermano de Pedro Sánchez. Eso, por un lado. Pero luego está la polémica de que, oye, mientras aquí Pedro Sánchez nos subía los impuestos y nos los sigue subiendo, pero vamos, hasta el momento, en 69 ocasiones, él dice, dice que encontró una mecánica para eludir ese pago de impuestos. ¡Qué gracioso! El pequeño problema es que parece que es ilegal. Pues sí, a ver, efectivamente esto tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y por cerrar un poco lo que es el capítulo de esa figura de coordinador de conservatorios, hay que decir que es un puesto que, a priori, él firma por poco más de 40.000 euros, que luego, pues con el paso de los años, se le han ido aplicando distintas subidas salariales, según dicen desde la Diputación de Badajoz, las mismas que al resto de trabajadores, pero el caso es que, a día de hoy, su salario asciende a más de 54.000 euros al año. Bueno, él, entre otras cosas, bueno, están establecidas las funciones que tiene por este puesto, ¿no? Dirigir orquesta, tal, no sé qué, bueno, muchas cosas. Aquí hay mucha polémica también, porque otro de los programas que dirige es el programa de Ópera Joven, y a mí me hace mucha gracia un episodio que demuestra un poco hasta qué punto, pues, a lo mejor no se merecía el puesto que tiene, ¿no? Recordarás, porque además tú publicaste algo en su día sobre este asunto, que él, como director de este programa, estrena una ópera o una representación, el Elixir de Amor, de Don Isetti. Y entonces, bueno, pues claro, la gente va al estreno, una ópera que además le cuesta a las arcas públicas más de 130.000 euros, y la crítica local sale espantada, ¿no? O sea, ves las críticas y dices, madre de Dios, ¿no? Dicen que es soporífera, de pésima calidad, que si el espíritu de Don Isetti hubiera estado allí, habría salido pitando y sin despedirse. Y además, centran el foco del problema en él, precisamente. Hablan de un director incalificable, que hace aspavientos. Bueno, pues juzguen ustedes si esto merece ese salario que sale, como digo, de las arcas públicas, ¿no? Y luego, bueno, como tú dices, también está qué pasa con aquellos que le nombran, porque, bueno, la denuncia de manos limpias, y por lo que se ha imputado a este señor, también apunta, entre otros, por ejemplo, al presidente de la Diputación de Badajoz, presidente socialista, Miguel Ángel Gallardo. Este señor pasa de ser presidente de la Diputación a que le den una vicepresidencia de una organización iberoamericana de centros intermunicipales, no me acuerdo cómo era el cargo exacto, pero, sobre todo, pasa a ser nada más y nada menos que el sucesor de Guillermo Fernández Vara al frente del Partido Socialista Extremeño, ¿no? Es decir, que ahí, bueno, luego ya se juzgará si hay delito o no hay delito, pero, hombre, llama mucho la atención que este señor, que insistimos, era presidente de una diputación socialista, de repente ficha al hermano de Pedro Sánchez y empieza a ascender. Y no es el único, ¿no? Porque también apuntabas en alguna ocasión tú a los beneficios que habría tenido el que luego fue su jefe directo. Es decir, su jefe directo, directo. O sea, al uno lo hacen, efectivamente, máximo responsable del PSOE extremeño, al otro máximo responsable de Badajoz. Y dices, menos mal que no ha tenido más jefes, porque si no tenemos que incrementar la nómina dentro del Partido Socialista por todas partes. Ya estamos en caso judicializado. Es decir, lo mismo de siempre. El Partido Socialista decía que todo eran bulos, que todo era fango. Yo alucino, yo alucino porque no hemos dejado de publicar ni una sola noticia acompañada o del pliego en el cual se le calificaba profesionalmente, o de la oferta pública, o del respaldo que le dio la Diputación de Badajoz. Todo acompañado de documentos. Pero bueno, hasta las calificaciones que tuvo aquí el hermano de Pedro Sánchez. Pero según ellos, todo era fango, todo era mentira. Ahora ya, de nuevo, un tribunal, un juzgado, en este caso un juzgado de instrucción, decide asumir la causa y empieza a investigarlo. ¿Hasta dónde crees que se va a llegar? Lo digo porque con el cuadro que hemos hecho, que es literalmente así, evidentemente muchas ganas de cascar, perdón por la expresión, no van a tener. Ni el que creó el cargo, el que entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, ya lo era, y que en este momento es el máximo responsable del Partido Socialista, con lo cual tiene una dependencia ciega de Pedro Sánchez, ni la persona que es jefe directo tampoco va a querer contar si está, no está, si se ha autoadjudicado un teletrabajo, si se escaquea, si no va al despacho, no van a querer decir nada. A ver, yo creo que hay delitos como de los que se le imputan, como por ejemplo el tráfico de influencias y demás, que son muy difíciles de demostrar, como bien dices, y además nadie quiere hablar, ¿no? Y al final, como todos están colocados, pues probablemente a nadie le interese tirar de la manta. Pero luego hay otras cosas de las que sí puede salir algo, porque estamos hablando de que hay un dinero público que se le da a una persona a la que, entre otras cosas, se le acusa de cobrar sin ir a trabajar. Si esto se demuestra, pues hombre, puede tener un problema, tanto el que contrata como el contratado. Aquí lo que se dice, hay compañeros de trabajo que lo que dicen es que apenas le ven por el centro donde se supone que tiene su oficina, hay un teléfono que tampoco coge nunca, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ojo a esto, si se demuestra a priori la jueza lo que ha pedido, es toda la documentación relativa a su contrato máxime, porque además cuando empezó a salir toda esta polémica, cuando empezó a haber compañeros que decían oiga, es que este señor no viene por aquí, no viene a trabajar a pesar de que cobran pastizal. Bueno, pues la propia Diputación de Badajoz se vio obligada a aclarar que no tenía concedido el teletrabajo. O sea, existe un documento firmado por la Diputación de Badajoz diciendo que en ningún momento consta que él haya solicitado o que se le haya concedido teletrabajo. Es decir, que debería acudir a trabajar. Por lo tanto, bueno, pues con esta denuncia sobre la mesa, la jueza está empezando a practicar diligencias y comprobará en primer lugar si esto es así. Y yo creo que por ahí, pues por lo menos seguramente se pueda sacar algo. Luego ya lo demás, pues como yo digo, vivimos en un sistema muy garantista, un tráfico de influencias no es tan fácil de demostrar y bueno, pues veremos a ver en qué queda. Pero yo creo que lo más significativo, más allá de que el delito se confirme como tal o no, es el panorama, ¿no? Estamos hablando de que hay dos familiares directos de un presidente del gobierno que están imputados y que tienen la sombra de la sospecha. No sé, en mi pueblo se suele decir no la hagas, no la temas. O sea, es que son muchas cosas las que rodean a la familia del presidente del gobierno con Begoña Gómez y ahora con el hermano. Y yo no sé si el resto de políticos tendrán tanta gente a su alrededor, tantos familiares directos, pues que dependan de contratos públicos o de puestos públicos. Pero desde luego que yo creo que esto dibuja una imagen vergonzosa en un estado democrático. Bueno, bien sabes tú que la imagen a Pedro Sanchila importa muy poco, nos insulta a todos los que estamos sacando información, insulta a todos los medios que divulgan lo que está ocurriendo con su familia, todo es fango, todo es una confabulación, todo es loafer, es una cosa maravillosa. Pero vamos a terminar de explicar la estructura porque hay otro flanco que también aparece, cuidado, aparece en el caso porque la imputación abarca también el delito contra la administración y el delito contra la hacienda públicas. Bien, eso significa o alude obviamente a un comportamiento de impago de impuestos, posiblemente también hasta de cotizaciones sociales. Pero bueno, desde luego de impuestos. O sea, este señor en un momento dado, como está muy cerquita de Portugal, decide cruzar la frontera y dice que se ha implantado a vivir en Portugal. Bien, hasta el momento las pruebas que se han aportado son una casa en la cual ahí no ha habitado nadie desde la época de Nosferatu, o sea, ahí no vive absolutamente nadie, por lo tanto eso es mentira, él no está viviendo ahí, pero eso es lo que tiene declarado como supuesto domicilio. Pero además él ha hecho una declaración de intereses, una declaración de ingresos, en la cual ha hecho constar él directamente dos cosas muy llamativas. Una, que tiene un patrimonio de dos millones de euros, de los cuales 1,4 o 1,5 millones de euros está concentrado en acciones del BBVA. Yo no he visto una cosa así en mi vida, a menos que es que alguien te haya trasladado un paquete de acciones, alguien con el suficiente dinero para que incluso diversificando su cartera de inversión pueda tener semejante concentración un millón y medio en acciones de BBVA. Uno. Y dos, en esa misma declaración de ingresos se le ha hecho constar que no entrego la declaración de la renta porque yo no soy contribuyente español. Cuando la ley de RPF especifica que aunque te marches y vivas fuera, si tu principal centro o único de ingresos es español, tú eres contribuyente español y este señor se ha autoadjudicado una cosa que es absolutamente ilegal y no sabemos hasta el momento o no nos consta que haya ninguna investigación por parte de Hacienda de su situación. Cuando ha hecho constar en un documento público que él dice no, yo no, yo no pago impuestos en España, pero ¿cómo que no? Eso lo explicó muy bien Ruiz Jarabol, que fuera director de la agencia tributaria, que explicaba pues lo que tú has dicho, que por mucho que tú digas que vives en otro país, en este caso para la gente de Badajoz es muy fácil. Badajoz de Elbas, que es donde él dice que tiene la casa, para la gente que no lo sepa, pues está una media hora en coche, igual un poco menos, son 19 kilómetros, pero es verdad que por las carreteras y demás calculemos media hora. Claro, para toda la gente de Extremadura sería muy fácil trasladarse allí, ¿no? Pero efectivamente, como decía Ruiz Jarabo, no solo vale con decir, oye, mi domicilio fiscal está aquí o yo voy a vivir aquí. Si tu principal fuente de ingresos está en España, tú tienes que tributar en España. Y es lo que el David Azagra o David Sánchez, que es como se llama realmente, no estaría haciendo según él mismo ha reconocido. Bueno, esto, como bien dices, tendría que haber dado pie a una investigación de Hacienda que, que sepamos, no se ha producido, a pesar de que en otros casos, pues Hacienda es muy dada a investigar, incluso a filtrar ciertos datos, ¿no? Y luego, por otro lado, también debería haber sido, y nos lo contaba Ruiz Jarabo en su día, objeto de investigación, el hecho de que este señor tenga un patrimonio tan abultado sin que se corresponda con sus ingresos, sin que se pueda demostrar de dónde procede. Porque, claro, estamos hablando de un sueldo que ahora mismo, a día de hoy, asciende a unos 54.000 euros, un poco más, pero en los últimos siete años, desde que se firmó ese contrato, teniendo en cuenta que entre medias ha pedido alguna excedencia, ha tenido baja de paternidad, etcétera, rondaría ahora mismo, ya estamos en junio, unos 285.000 euros, una cosa así. Claro, si tú en siete años ganas 285.000 euros, de ahí entiendo yo que tienes que pagar casas, que por cierto, él declara que tiene tres, en Elbas, en Portugal, en Badajoz y en San Petersburgo. Casas, comida, no sé, creo que tiene hijos, porque ha pedido una baja de paternidad, pues tendrá que pagar colegios, todos sabemos que los niños al final, pues tenerán un gasto, es decir, que ni siquiera ese dinero sería íntegro para hacer crecer tu patrimonio, ¿no? Y sin embargo, lo que nos dicen es que tiene un patrimonio de dos millones de euros, dicho por él mismo. Como bien dices, lo que más llama la atención es casi el millón y medio en acciones del BBVA, pero también tiene, creo que eran ciento y pico mil euros en depósitos, sesenta mil euros en criptomonedas y los tres pisos, como decía. Hombre, es un patrimonio muy abultado, que no se corresponde con la vida que tú declaras tener. Yo, vamos a ver, sé que lo que voy a lanzar es una hipótesis, pero lo que está claro es que lo que no es cierto es lo que él está comentando. Es decir, él no es o no ha dejado de ser contribuyente español, no es verdad, y se lo autoasigna. Es una cosa surrealista. Él no puede haber acumulado dos millones habiendo recibido menos de trescientos mil euros, ¿por qué no? Porque el milagro de los panes y los peces en materia fiscal no existe. Bien, por lo tanto, es evidente que lo que él está diciendo es mentira. A partir de ahí, es lícito hacer hipótesis. A mí siempre desde el inicio de empezar a seguir esta información, que tiene ya cuatro años, cinco años, cuando empezamos a seguirla, a mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Si tu familia, tú tienes mucha relación con tu hermano, Pedro, que Pedro del Alma, su gran hermano, vale, perfecto, ¿por qué te vas a Badajoz? Yo te juro que lo primero que me llamó demasiado la atención y digo, ¿por qué le buscan allá? Anda que no hay chiringuitos socialistas para que te puedan enchufar en otro sitio, cuando además ni tan siquiera eran, porque dice, coordinador de los conservatorios de música de Badajoz. También es mentira. Es uno partido en dos inmuebles separados por 100 metros. Es decir, fue muy tosco el invento. ¿Por qué te vas a Badajoz? Y yo te juro que viendo el patrimonio no hago más que preguntarme. Y si el plan inicial era quedarse muy cerquita de un sitio donde pudieras justificar que no tenías que declarar en España, porque ya sabían desde el inicio, en el año 17, que llevaba incorporada una mochila con un patrimonio imposible de justificar. Y si es así, ¿de quién es el patrimonio? Está claro que hay muchas cosas que no cuadran, pero desde el origen mismo de lo que es el supuesto enchufe. Porque cuando se habló de enchufe siempre se dice que es un gran músico, nos venden como que es una gran figura. Más allá de que los críticos... Es el Mozart español del siglo XXI, sí. Pero es que, incluso aunque así fuera, si es así, ¿cómo terminas de coordinador de conservatorios? Es decir, si tú tienes una proyección musical importante, digo yo que sigues o en San Petersburgo o eres un famoso director o compositor o tal, pero con todos mis respetos al Conservatorio de Badajoz, pues no te quedas de coordinador de actividades del Conservatorio de Badajoz, ¿no? Entonces, para empezar ya eso, a mí me llama poderosamente la atención. Pero para seguir como tú bien dices, una vez que ya él busca un acomodo en un sitio de este tipo, llama la atención que sea precisamente en Badajoz. A media hora de Portugal, de un sitio como Elbas, donde además, bueno, más allá de que sea mera coincidencia o no, Manos Limpias, por ejemplo, apunta que hay que recordar que todo el entrabado de Víctor de Aldama, personaje clave en la trama Coldo y amigo de Begoña Gómez, está también en Elbas. Claro, es que es lo que tú dices. Hombre, huele un poco, ¿no? Que tengas un accionariado del BBVA de un millón y medio de euros que no lo tiene cualquiera y que casualmente, pues encuentres un trabajo a media hora de un sitio donde a lo mejor te permite hacer la jugada de decir, dejo de pagar impuestos en España. Incluso otro dato, Sandra, porque a mí lo de las criptomonedas, yo no conozco mucha gente que maneje criptomonedas y las criptomonedas se pueden manejar por motivos absolutamente ilícitos o porque estás cobrando por motivos ilícitos. Porque el rastro es mucho más difícil de ser. Claro. Digo yo que este señor ha tenido que comer, ¿no? Si no lo veríamos especialmente o llamativamente delgadito, vamos, básicamente se habría muerto. Entonces, si ha tenido que comer, si ha tenido que vivir de los doscientos y pico mil euros en todos los años de los que estamos hablando, desde el año 17, se tendría que haber gastado prácticamente todo. Claro, claro. Eso es lo que yo te decía antes, ¿no? Que es que ni siquiera podemos contar con ese salario como un ahorro neto porque es evidente que uno tiene que vivir y, bueno, pues las cosas cuestan. Y lo que digo, que es que además no estamos hablando de que solo tenga dinero. Es que tiene tres viviendas y un local. Y además viviendas, yo desconozco lo que cuesta tener una casa en San Petersburgo y dónde la tendrá si estará ubicada en un sitio maravilloso o en un barrio muy humilde. No lo sé. Pero, hombre, que estamos hablando de una persona que tiene tres propiedades inmobiliarias, además de un garaje, y luego todo lo demás. O sea, es que estamos hablando de criptomonedas, de depósitos, que tiene diversificado el ahorro, vamos, como nadie. No sé, que cualquiera quisiera tener sus ahorros, ¿no? Y no sé si eso se corresponde con su trayectoria. Que, insisto, ha terminado como director de actividades de un conservatorio provincial. O sea, es que no es un gran cargo. Sandra, iremos viendo todo lo que pasa, pero desde luego tengo la sensación de que lo mismo Hacienda ahora va a tener un problema. Porque si el juez empieza a solicitar diligencias y se ven indicios de que no hay manera de cuadrar las cuentas, cosa que parece obvia, posiblemente le rebota el caso. Y alguien se pregunta y dice, oye, ¿y Hacienda no se había dado cuenta de lo que era obvio? Que eso es lo que decía Ruiz Jarago, ¿no? Que evidentemente se tenía que haber hecho una investigación en Hacienda. Bueno, pues esto es como siempre, ¿no? Qué casualidad que a muchos ciudadanos de a pie y a otros muchos les salta una inspección a la primera de cambio y a este señor, con el patrimonio que tiene y el salario correspondiente, pues no le ha saltado ninguna, ¿no? En fin, bueno, yo siempre digo que es verdad que todo pueden ser casualidades, ¿no? Igual que en el caso de Goña Gómez. Pero, madre mía, ¿cómo se ceba la historia de las casualidades con la familia de Pedro Sánchez? O sea, no sé. Sí, sí, y todas en torno a negocios. Es una cosa maravillosa. Sí, sí, efectivamente. No sé, habrá que arrimarse un poco más al presidente del gobierno, Carlos. No, déjate. Ni por esas. Sandra, un placer. Venga, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.